Bien, vamos a crear el personaje del impostor. Primero voy a crear una carpeta y aquí voy a meter las imágenes. Aquí múltiple, aplicamos y vamos a hacer esto con todas las imágenes. Una vez hecho esto le damos a aplicar. Vamos a ponerle nuestro personaje, ahora vamos a crearle un RipBody y un Box Collider 2D. Ahora lo que vamos a hacer va a ser darle al Play y vemos como nuestro personaje se cae. En RipBody vamos a ponerle cero. Ahora le damos al Play nuestro personaje está totalmente quieto. Vamos a crear un script y vamos a juntar los siguientes componentes. Si no lo tenemos aquí como lo tengo yo, en Windows lo tenemos. En la pestañita. Bien, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner personaje. Y ahora aquí vamos a crear las animaciones. Primero voy a poner, por ejemplo, vamos a crear la animación y hacia la derecha. Es bastante fácil de hacer. Vamos a crear la animación hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba y abajo. Le vamos a saltar, así iría hacia la derecha. Hacia la izquierda. Vamos a hacer lo mismo. Parece que va saltando. Bien, vamos a arreglarlo. Arriba. Ya tengo las cuatro animaciones hechas. Hacia la derecha. Voy a arreglarlo, que no me gusta como queda. Queda algo mejor y con la izquierda haríamos exactamente lo mismo. Vamos al script y vamos a publicar lo siguiente. Vamos a hacer lo entero con las animaciones y todo lo que pasa que ahora aunque no funcione nuestro script, nuestro personaje no va a realizar ninguna animación porque todavía no está programada. Vamos a hacer lo entero con la izquierda. Vamos a hacer lo entero con la izquierda. Gracias. 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 Ya estamos terminando de programar. Entre paréntesis ahora. Y. Esto es importante. Esta letra porque vamos a poner la misma hora. Aquí arriba la X y abajo la Y. Guardamos. Vamos a poner aquí la velocidad 5 por ejemplo. Le damos al play. Bien. Vamos aquí a animator. Aquí tengo las cuatro animaciones que hemos realizado. Hacia la derecha. Arriba. Izquierda. Y abajo. Vamos a crear una. Un flat. La X y la Y. Bien. Y vamos a comenzar a programarlas. Es bastante fácil. Y sencillo. desde hace mucho tiempo. Y ya está. I ando hacia la derecha. Y or ha雨. endo hacia la derecha,order queremos ir ahora hacia arriba. Vamos a ponerlo aquí. doy. cómo está aquí nuestro sitio en lugares de este centro Y la izquierda es que vamos a hacer un fijo, por ejemplo el otro planeta, Pablo, o la derecha nos dándole a verlo con los miembros, Y vamos a dar al plane Arriba y hacia la derecha Ese lo tendremos perfectamente El de arriba y la derecha y derecha abajo Vamos a hacer el de la izquierda El de arriba y izquierda y abajo Y vamos a ir comprobando ¡Gracias! 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 todos los movimientos, solamente nos falta uno pero hace, realiza todos los movimientos la transición de abajo hacia, de abajo arriba y de arriba abajo y vamos a hacer exactamente lo mismo, tal como lo estoy haciendo yo y ahora vamos a comprobar ahora va a realizar todos los movimientos, tal cual lo tengo yo aquí programado bien, si va hacia la derecha, va hacia la derecha, al izquierdo igual va bien está realizando bien los movimientos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!